Oñi Moreno estrenaba hoy día 15 de enero el nuevo formato titulado Plan de Tarde, un programa especializado en el corazón. Eso supondría el fin a la etapa de Mi 10 de la presentadora. En su primera entrega tenemos varias caras conocidas relacionadas con Telecinco. Quien ha aparecido sorpresivamente es el ex colaborador de Sálvame, Jesús Manuel Ruiz. Se dejó ver en el formato el día de su estreno, apuntando a que aparecerá como colaborador semanalmente. Sin duda alguna, un fichaje que ha sorprendido a muchos tras su repentina salida de Telecinco hace más de un año y medio. Muchos han sido los rumores de que su marcha se deba a que ha sido muy crítico con Rocío Carrasco.